saludo bienvenido en otro programa especial de navidad para la cocina tenemos un invitado especial pero primero quiero anunciar que estoy usando la ropa de all american clothing company lo podemos traer que tiene que para caminar que está la camisa y aquí están el cinto los maones las medias y las sandalias de all american clothing company de ohio acuérdate de algo no soy no soy empleado de all american clothing company yo solamente soy un fiel cliente que cree que hay que comprar hecho en estados unidos y hecho en ohio para ayudar a los que si están trabajando la fábrica y necesitan el trabajo y esto por eso lo estoy apoyando ahora viene nuestro invitado especial jajaja esperate santi claus del pueblo norte no yo soy el primo hermano menor de santi claus santa lini que pasó por todos los distintos sitios y yo que he hecho cocina de piña colada y ya también he hecho acropeo y todas las otras cosas más también tengo partido de para mail usando productos goya tampoco no sea asociado con goya ni me están pagando es que me gusta hacer batido de mamey con goya igual que el amigo mío roberto ahora yo se le gustaba usar guana mora y es muy fácil ahora vamos a guardar donde sabe donde tenemos el mamey y vamos a comenzar con el batido vamos ahora aquí tenemos una jarra de mamey del pulpo de mamey de goya así tenemos ahora tenemos la leche que vamos a agregar hay que recordar que la leche tiene que ser es no tan no en exceso ni poco sino el tamañito ahora aquí tenemos para batir el mamey que nunca han fallado jamás va a fallar es que tenemos una batidora de post que nunca han fallado jamás va a fallar a la una a las dos y a las tres mira cómo se va dejando todo está super cremoso una vez más esto sí es bello bueno ya me voy ya me voy para ayudar a santicos en el polo norte les habló santa line y volveremos jajajajaja parece que recibió un buen regalo de navidad de mi invitado ah me dejó un batido de mamey muchas veces dejamos a santa line y galletas y eso pero él siempre está dejando recetas déjame ver qué receta me dio mamey me dio mamey me dio mamey preferido mío bueno gracias y también gracias a todos los que nos han visitado a través de los años no solamente en 2022 sino desde 2007 en youtube y en otros medios y también en 2006 en otros para nuestro público en el mundo entero les hablo roberto galloso para noticiero rsag feliz navidad pro pero año nuevo y feliz día de los reyes mmm sabroso este video navideño de la cocina fue un regalo del noticiero rsag para uno de nuestros representantes de la comunidad latina Teresa Marí Edreira Cuba Nueva York y la Florida trabajadora social nuestros mejores deseos para ella y su familia en esta navidad